Y con esa sonrisa, ¿quién no se enamora? ¡Vaya! Con tu sonrisa de luna y tu carita de cielo Va componiendo en secreto un secreto al andar Y tus palabras van consumiendo todos mis versos y sin final Y tus palabras, mi vida, van consumiendo mis versos Todos mis versos y sin final Y tu mirada perdida que navega en el viento Y tu larga cabellera que me incita a soñar Y tu mirada va consumiendo todos mis poros y sin piedad Y tu mirada, mamita, va consumiendo mis poros Todos mis poros y sin piedad Así te quiero yo, con la fuerza del amor Así te quiero yo, con la fuerza del amor Bajo este cielo lleno de estrellas nos darán la bendición Así te quiero yo, con la fuerza del amor En noches de noches de noches de noches de luna llena Revivirá nuestra pasión ¡Claro que sí! Así te quiero yo, con la fuerza del amor Tantos momentos felices hemos vivido los dos Y trasgrediendo los años Sin conocer el amor Sin conocer el destino Cada quien un camino Tiene un camino de ambas Y tus silencios van ahuyentando Todos mis miedos y sin final Y tus silencios, mamita, van ahuyentando mis miedos Todos mis miedos y sin final Así te quiero yo, con la fuerza del amor Así te quiero yo, con la fuerza del amor Que en las buenas y en las malas Estaré contigo mi amor Así te quiero yo, con la fuerza del amor En noches de luna llena Revivirá nuestra pasión Así te quiero yo, con la fuerza del amor Tantos momentos felices hemos vivido los dos Y con esa sonrisa, ¿quién no se pierde en el cielo? ¡Con cachimba! ¡Con cachimba! ¡Con cachimba! ¡Con cachimba! ¡Con cachimba! ¡Gracias!